El Perri y que haya perdurado hasta nuestros días con el nombre de la playa de Los Peligros pero no se preocupen los piratas siguen viniendo ese Perri viene de Inglaterra y la playa de los Peligros es una de las mejores playas aquí en Santander para pasar un día playero debido a que se encuentra el trope de los vientos del norte esto es una chulada Santander poco a poco saliendo de el refugio de la bahía de Santander para encontrarnos al mar Contabrico mar Contabrico mar Contabrico para todos y al mar de los que vivieron y al mar de los que vivieron ¿que viste el barco? si, un espectáculo Inglaterra ¿vienes de Inglaterra? si, increíble y la gente diciéndonos adiós ah saludabas levantabas porque vienen a desembarcar aquí claro es una chulada viste aquí a nuestra izquierda encontramos la Isla de la Torre en un edificio blanco que antiguamente era un balneario y hoy en día es la escuela de vela en época estival y justo detrás vemos esa gran arboleda que es el parque de la Península de la Magdalena a primera instancia a primera instancia vemos un edificio tejados puntiagudos de color marrón y fachada amarilla que son las antiguas caballerizas reales del palacio de la Magdalena hoy en día es la hospedería de los estudiantes de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y justo a los pies de dichas caballerizas antiguas caballerizas encontramos una estupenda playa también con un curioso nombre la playa de Bikini llamada así porque en 1950 las estudiantes de la Universidad Menéndez Pelayo americanas y europeas pusieron de moda esa prenda pudo ser uno de los primeros sitios en toda España donde se vieron los bikinis de ahí ocurrió su nombre en la playa de Bikini uno de los piratas y justo aquí a nuestra izquierda vemos otra pequeña islita mucho más pequeña que la anterior que es la isla de la Horadada antiguamente tenía un puente un pequeño puente horadado por el mar pero hace un par de años llegando a horadarse los cañones en la península Magdalena de morro que es el palacio real de la Magdalena es el edificio clásico de estilo inglés con un torreón con banderas de Cantabria de Santander, España, Cantabria y Europa y justo debajo del palacio real de la Magdalena encontramos un edificio blanco chiquitito que vemos un pelerito y vemos una escalinata que llega hasta el mar ese es el antiguo embarcadero el embarcadero real del palacio de la Magdalena y seguimos caminando ya acercándolos a las aguas exteriores del mar Cantabrico aquí es donde tenemos hombre, más chula no 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 se no un barco de carga oye Tato ahora vamos un barco de carga que miedo los aviones del ejército entrenando de la fuerza aérea aquí en un centro de la península Magdalena podemos ver la restauración de Magdalena en el cual podemos venir a visitar las meninas de Seguridad del Suce y podemos subir para ver sus jardines si están muy cansados para subir hasta aquí arriba no se preocupen hay un pequeño tren llamado el Magdalena en el cual lo podrán coger y podrán subir hasta aquí arriba tranquilamente y disfrutar de las vistas. Y seguimos naveando rumbo al Cabo Menor y Cabo Mayor, allí en nuestra prueba, allí delante de nuestra prueba. Cabo Menor La Sardinero 1, la primera de Sardinero. En ella encontramos un edificio emblemático. Cachada blanca, la gris y tejados bandones, que es el Real Casino de Santander, el de las banderas. Y justo a continuación vemos otro edificio blanco con tejado gris, que es el gran hotel del Sardinero. Y justo en nuestra prueba vemos Cabo Menor y justo detrás Cabo Mayor y el faro de Cabo Mayor. Es decir que Cabo Menor y Cabo Mayor pertenecen a ese estupendo parque, que es el Parque de Mataleñas, que tenemos justo delante de nuestra. Y podemos ver una pequeña playita, una calita, también con un curioso nombre. Es la playa de Molinutos. Llámalas así porque antiguamente había unos molinos muy cucos. ¿También puede ver? Miedo tanto Borrar los videos que tengas aquí, que ya sean de la otra zona Y aquí a la derecha de la izquierda, la segunda del Sardinero, el Sardiner 2 Esta playa que tenemos aquí, a la izquierda nuestra, vemos junto detrás unas luminarias, unos focos de luz gigantesco Son las luces del estado de Reactor Rocking Santander, el estadio de fútbol de nombre El Sardinero Y justo detrás vemos una cúpula de color dorado o plateado, que es el Palacio Municipal de Deportes de Santander Llamado vulgarmente como la concha o la ballena, por la forma que tienen Pero yo, eso sí, solo yo, lo llamo el Alcón Milenario Es allá al fondo Y vemos como el Cantábrico está contento de vernos y nos saluda Se pone enojado el mar Cantábrico Se pone un poco bravo, está turbulento el agua Muy bello Santander, ¿para qué? Es una belleza BANDERA DE ESPAÑA 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 Y aquí a nuestra izquierda vamos dejando atrás poco a poco Cabo Menor Y vamos viendo en todo su esplendor a Cabo Mayor Y coronando Cabo Mayor vemos el Faro de Cabo Mayor Un bonito sitio para disfrutar de sus vistas En el Faro de Cabo Mayor encontraremos una pequeña galería de arte Que podrán ustedes entrar totalmente gratuito Y a nuestra izquierda entre Cabo Menor y Cabo Mayor Encontramos otra estupenda playa, la playa de Mataleñas Y a nuestra izquierda Bueno, ya estamos llegando a la mitad de nuestro recorrido Vamos a ir dando la vuelta poco a poco Para volver a las tranquilas aguas de la bahía de Santander ¿Qué piberos está allí? Bueno, ya está aquí Ya está, ya está Queda esto Queda esto Queda esto Queda esto Queda esto Queda esta Estaba leyendo la memoria Tenemos ese barco de carga y llevamos rumbo nuevamente al puerto donde salimos Al punto de partida, hemos llegado al final y vamos a regresar Bueno, mi gente, ha sido un placer compartir este momento con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video